Cuba Información La llamada Ley Helms-Barton ya está en total aplicación, tras la activación de los capítulos 3 y 4 en suspenso desde 1996. Su capítulo 1 marcó un hito en lo referente al bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba. Al convertirlo en ley, eliminó la potestad que hasta entonces tenía el presidente y anularlo. Los capítulos 3 y 4, que ahora entran en vigor, permiten demandar a compañías extranjeras inversoras en Cuba e impedir la entrada a territorio de Estados Unidos a sus empresarios y familias. Hay analistas que interpretan esto como una reacción de Washington al acercamiento a Cuba de la Unión Europea y a la derogación de la llamada posición común. Esta, nos dicen, fue un pacto velado en 1996 entre Washington y Bruselas. Estados Unidos no aplicaría los capítulos 3 y 4 de la citada ley contra inversores europeos ya sentados en Cuba. A cambio, la Unión Europea impondría sus propias sanciones a la isla mediante la mencionada posición común. Sobre todo esto, en la prensa europea se ha impuesto la ley del silencio. La Unión Europea impondría sus propias sanciones a la que se ha impuesto la ley contra inversores europeos ya sentados en Cuba.